El Pleno del Consel ha aprobado un nuevo decreto para regular la ocupación de las plazas sanitarias de difícil cobertura. De esta manera el ámbito de aplicación del decreto será tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. La finalidad es cubrir las necesidades asistenciales y ofrecer un acceso equitativo a las prestaciones sanitarias independientemente del lugar donde se resida. Se considerará plaza de difícil cobertura aquella que tras agotar todos los procedimientos de selección permanezca vacante durante tres meses continuados, además de las de aquellas categorías profesionales en el que el número de inscripciones en bolsa sea insuficiente para cubrir la prestación asistencial. Los profesionales que ocupen estas plazas recibirán una incentivación retributiva de hasta 10.000 euros en el grupo más alto. Asimismo la ocupación de una de estas plazas ofrecerá al profesional ventajas en los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso de los procesos selectivos y en la bolsa de empleo temporal.